no te pierdas el super lunes de etc este 4 de marzo grandes estrenos a partir de las 17 horas con el regreso de ara ley y sus amigos en new doctor slam a las 18 horas no te pierdas los nuevos episodios de one piece a las 19 horas completamente en vivo toda la actualidad de los videojuegos y el mundo geek en la cuarta temporada de free to play a las 20 horas llega toda la acción del ciclismo en yo a mucho y pedal a las 21 horas siguen las mejores historias románticas en el bloque de doramas con dos nuevas producciones la voz de tu amor y mirada de ángel para cerrar regresan a casa dos grandes animes slam dunk caballeros del zodíaco y la jornada termina a la medianoche con techno en la noche ñoña ya lo sabes este lunes 4 de marzo no te pierdas el super lunes ntc